Justo cuando estuve en un taller con Víctor Ericel decía que quizá el hecho cinematográfico había sido así, no había sido como intentar volver al origen, a la aurora, al ser humano como primitivo. No existe una legitimación de lo que contamos o de lo que hablamos al 100%. Entonces la especulación, el lenguaje poético y el lenguaje audiovisual se puede expandir hasta límites infinitos. Creo que tengo aquí algunas imágenes. Esto es la parte que se mencionaba antes del rostro. Yo creo que empecé a leer sobre el material del que estoy trabajando a raíz de una exposición que exactamente no sé dónde la vi, en la cual había muchas de las obras y mucho del material gráfico que se exponía en la exposición, provenía del Museo de Aquitania. Empiezo a leer y empiezo a investigar muchísimo sobre el museo y sobre todo sobre una de las piezas fundamentales que es sobre las cuales se articula la pieza documental que estoy haciendo, que es una pequeña Venus que se llama la Venus del Lausel. Es una pieza como bastante extraña que aparece en 1911. Está encajada en una especie de roca y podría ser casi como una cosa pictórica, es decir, es como un bajo relieve. Aparece, se extrae, esa figura actualmente se encuentra como una de las piezas más importantes de la colección permanente del Museo de Aquitania. La parte del rostro aparece totalmente desdibujada, no se sabe si es un problema de la conservación, del momento en el que la encontraron o desde el momento de la representación. se hizo así por diversas cuestiones. Las Venus son pequeñas estatuas femeninas que representan a la mujer, desnuda y obesa. Resultan los riesgos femeninos. Probablemente son amuletos o fetiches de la fecundidad. Lo primero que pensé es que me gustaría investigar cuáles son los procesos de estudio sobre esa pieza a nivel científico. Me interesan muchísimo todos los procesos de documentación, de legitimación de esas pruebas, que me parece que son como los pilares sobre los cuales luego se escribe la historia contemporánea. Y luego también me interesa muchísimo todo el relato que se genera a partir de ahí, la representación y cómo originan lecturas, más allá de lo científico, que me parece como que se complementan, se sobreponen, se confrontan y es un poco de lo que quiero hablar en este trabajo. Gracias por ver el video.